Capítulo 19. En algún lugar del Ártico. Una nave espacial aterriza suavemente en la nieve, del interior de esa nave espacial salen nueve humanoides con armaduras futuristas. La misión es simple, identifica la tecnología kriptoniana y si es posible recuperarla. Lita, tú eres la encargada de reconocer el área, el resto solo sígueme y espera mis órdenes ordeno. Sí mi señor. Todos los kriptonianos responden. Lita, que vestía una armadura kriptoniana, comienza a caminar al frente, mi grupo y yo la seguimos. Faora y Non están a mi lado y los cinco kriptonianos que traje caminan frente a mí, caminan en una formación que me permite protegerme de cualquier daño. Mientras camino por la nieve, uso mi visión de rayos X para buscar cualquier cosa a mi alrededor. Como era de esperar, no encontré nada. Miro la estructura de hielo un poco más lejos y trato de ver dentro de ella, pronto veo una nave kriptoniana. También puedo ver varias trampas que puso Jorel. Estas trampas son capaces de matar a los kriptonianos normales que solo tienen una armadura robusta, pero no creo que sean capaces de matar a los kriptonianos que saben cómo usar sus poderes. Caminando hacia la estructura de hielo, veo a Lita levantando las manos con la señal de alto. Mi señor, ese terreno es irregular, tenga cuidado. Dijo mientras señalaba un lugar. Ella se dio cuenta, ¿eh? Esto es interesante, ella no está usando los escáneres de armadura, tampoco tiene acceso a sus poderes todavía, e incluso con estas limitaciones, notó el terreno irregular. ¿Por qué no estás usando los escáneres de armadura? La pregunta. Mi señor, la tecnología a veces puede fallar en un momento decisivo, por eso, prefiero confiar en mis sentidos e instintos. Ella me respondió. Sonrío un poco. Estoy de acuerdo con ella en este punto, no me gusta depender demasiado de la tecnología, pero también entiendo que la tecnología es importante, después de todo, no hay forma de que pueda terraformar un planeta sin la tecnología avanzada de kripton. Simplemente evita depender demasiado de la tecnología. Tengo este pensamiento, porque sé muy bien que hay razas que pueden manipular la tecnología a su antojo. Desafortunadamente, todavía tengo que encontrar contramedidas para evitar que estas razas invadan nuestra tecnología. Si solo tuviera un miembro de estas razas como prisionero, podría estudiarlo y mejorar mis defensas ante posibles ataques. Desafortunadamente, estos seres no aparecen mucho, viven escondidos de las civilizaciones del universo. Ese es un buen pensamiento. La alaba. Gracias mi señor. Lita se agacha un poco y luego salta hacia la estructura de hielo. Faora y yo simplemente volamos hacia Lita mientras el resto saltaba como ella. Aterrizando al lado de Lita, comenzamos a caminar de nuevo. Al llegar a la entrada de la cueva de hielo, Lita, que caminaba frente a nosotros, de repente se detiene y se agacha, luego un láser pasa sobre su cabeza y golpea el hielo. Tiene buenos sentidos. La elogio mientras Faora asiente con una pequeña sonrisa en su rostro. Lo que hizo es impresionante para alguien que no tiene poderes y no depende de la tecnología kriptoniana. Puede sentir el gatillo de un láser recreativo que estaba destinado a ser silencioso y letal. Los únicos que pueden hacer esto con relativa facilidad somos Faora, Sodinon, yo. Lita pronto comenzó a caminar de nuevo mientras esquivaba las trampas que nos arrojaban. Tenía buenos reflejos y buenos instintos, tiene potencial, ¿dónde estaba escondida esta joya? Parece que tengo que revisar a todo mi equipo nuevamente, tal vez encuentre personas talentosas entre ellos. Mi señor, ¿por qué las trampas no están atacando a nuestro grupo? Preguntó Faora en voz baja. Sonrió un poco y le muestro la llave de la casa a él. Tengo esto en mi poder. Con este artículo, todas las trampas no se activarán. Faora mira la llave y luego mira a Lita. Estás probando sus capacidades. Solo sonrió un poco ante la respuesta de Faora. Al llegar frente a la entrada de la nave kriptoniana, la elogio. Hiciste un buen trabajo, Lita. Gracias mi señor. Ella habló con una pequeña sonrisa en su rostro. Espero con ansia su desarrollo. Lita y ustedes cinco, quiero que vigilen la entrada a este espacio. No se les permite entrar. Si mi señor. Faora y non, síganme. Ahora que he saciado mi curiosidad, volvemos al trabajo. Miro la entrada de la nave kriptoniana. Jorel, ¿cuántos regalos le dejaste a tu hijo? Vamos a enchufe. Camino hasta la entrada de la nave e inserto la llave de la casa. Él, luego se abre la puerta y se activa un robot doméstico. El robot usa sus escáneres en mi cuerpo. Error, error, error. Es imposible identificar el linaje del individuo, buscando individuos registrados. Estás haciendo un trabajo inútil, es imposible descubrir mi linaje. Soy la fusión de los genes de todos los kriptonianos. Ignorando al robot doméstico, me subo a la nave espacial kriptoniana y empiezo a buscar algo útil. Cuando paso junto al robot, escucho. Individuo identificado, con nombre en clave pequeño emperador. Nivel de amenaza, imposible de calcular, llamando a una entidad de gestión. Pronto aparece un holograma frente a mí. Jorel, tienes un gusto terrible. Pequeño emperador, ¿qué estás haciendo en este barco? Preguntó la inteligencia artificial basada en Jorel. Lo ignoro y sigo caminando. Pequeño emperador, no eres el heredero de la casa él, no puedes entrar en este barco. Arrugo la frente. Mi nombre es Rao, no me llamas así, ya no eres mi maestro. Como el rey de mi raza, no la ley no kriptoniana que me impide hacer algo, yo soy la ley. Rao, parece que algo le pasó al original. Puedes apostar. Hablo con desprecio. Al llegar a la sala principal, inmediatamente aparece algo a la vista. No puede ser. Observe el dispositivo que tiene innumerables pequeños capullos, ese dispositivo es la cuna de la vida, un dispositivo que si se pone en marcha con el códex es capaz de crear varios bebés kriptonianos. Esta es una tecnología mucho más avanzada que la que tengo actualmente, después de todo, esta es una tecnología única, esta tecnología solo es accesible para los líderes de kripton. Antes, cuando kripton estaba explotando, no tuve tiempo de robar esta tecnología, después de todo, esta es una máquina delicada. Pensando en las actitudes de Jorel, pronto las piezas empiezan a encajar. Ahora entiendo por qué Jorel estaba obsesionado con darle el códex a Kal-El. Planeó todo, robó la tecnología capaz de hacer nuevos kriptonianos, robó el códex y quería darle el códex, que es la clave de esta tecnología a Kal-El. Jorel. Estaba planeando que su hijo recreara nuestra raza. Ese maldito. Jorel. ¿Cuánto tiempo supiste que kripton explotaría? Capítulo 20. Jorel. ¿Cuánto tiempo supiste que kripton explotaría? La inteligencia artificial me mira y me responde. Seis meses, noté un suceso antinatural en el núcleo del planeta, cuando lo investigué, descubrí que el tiempo de kripton se estaba acabando. ¿What? Faora y non dijeron con incredulidad. Seis meses, jajajaja, seis meses, empiezo a reírme de la ira, mis ojos empiezan a reaccionar a mi ira y mi visión empieza a ponerse roja. Respiro hondo varias veces, trato de controlar mi ira, si solo hay una cosa que me puede hacer enojar profundamente es, cuando se trata de la supervivencia de mi raza, esta es una debilidad mía. No puedo dejarme llevar por las emociones, este error lo aprendí antes de Jorel. Como gobernante de kripton, mi gente es mi debilidad, me enfado fácilmente cuando se ponen en peligro. Como considero que mis maestros son personas importantes para mi, también me dejo llevar por las emociones cuando se ponen en peligro o cuando me traicionan. Esto también es una debilidad mía. Comprendiendo mis debilidades, el siguiente paso a dar es luchar para corregirlas. Soy un genio, soy la creación perfecta de kripton, puedo controlar mis sentimientos fácilmente. Respiro hondo varias veces. Miro al suelo y pronto veo que mis ojos, que eran de un tono rojo brillante se vuelven de un azul frío. Vuelvo a mirar a Jorel. Dime, ¿por qué no hiciste nada para salvar a kripton? No tienes acceso a esa información. Asiento con la cabeza y camino hacia un panel de control, abro los códigos de comando de inteligencia artificial y empiezo a cambiar sus códigos a alta velocidad. Error, error. Detectando cambios, antes de que la inteligencia artificial pueda hacer algo, reemplacé todos sus códigos. De ahora en adelante, tengo la mayor autoridad sobre ti. Quiero que respondas todas mis preguntas y no omitas ninguna información. Sí mi señor. Jorel dijo mientras se arrodillaba. ¿Por qué no hiciste nada para salvar a kripton? Llegué a la conclusión de que kripton estaba destinado a extinguirse, no teníamos salvación, por eso planeé un plan para salvar a toda mi familia. ¿Me estás diciendo que planeaste dejar morir a tu gente mientras salvas solo a tu familia? Escucho el rechinar de dientes de Faora y Non, estaban muy enojados, no los juzgo, yo también estoy enojado, pero me estoy controlando. Tienes razón y estás equivocado al mismo tiempo. Planeé recrear a los kriptonianos cuando llegué a este planeta, no iba a abandonar a mi gente. Ya veo, quiero saber por qué estabas obsesionado con tu hijo. Kalele es el primer bebé nacido naturalmente en kripton, por lo tanto, no está controlado desde el nacimiento. Es libre, puede crecer y convertirse en lo que quiera, estaba planeando darle el códex como garantía de que podría revivir nuestra raza. Fue como pensé. ¿Estabas obsesionado con él solo por eso? Sí. Mierda. Desde mi punto de vista, Kalele es importante, pero solo es importante porque es kriptoniano y porque somos pocos en número. Si creo un bebé mañana, tendrá el mismo nivel de importancia que Kalele para mí. Los kriptonianos son pocos en número, por eso, valoro a cada miembro que sobrevivió, por eso, valoro a los bebés kriptonianos. ¿Cuál es la herencia que planeabas darle a Kalele? La inteligencia artificial apunta a los cristales que flotan. Estos cristales contienen todo el conocimiento del universo conocido por kripton, estos cristales también tienen todo el conocimiento de la historia de kripton, este es un registro de todo lo que sabemos. Parece que Horel tuvo la misma idea que yo, también tengo estos cristales en la nave principal. Horel señala un lugar y veo un uniforme negro de la casa él. Ese sería el uniforme de Kalele cuando era adulto. También planeé darle un robot personal para satisfacer sus necesidades. Si Kalele fuera el único kriptoniano vivo y tuviera el códex, tendría suficientes recursos para recrear nuestra raza. Pero me pregunto si el Kalele que fue creado por humanos pensaría eso, si yo no hubiera intervenido, él hubiera sido criado por esa pareja de Kent, él pensaría que los humanos son la raza que debería proteger, me pregunto si Kekal, la lucharía por su raza, su raza que tiene los mismos poderes que él. Me pregunto si podría manejar a estos poderosos seres. Sacudo la cabeza varias veces en negación, esto es imposible, su mentalidad sería diferente, él nunca haría eso. Horel no lo predijo todo, tal como dijo la inteligencia artificial, planeó evacuar a toda su familia, pensó que estaría vivo para guiar a Kalele, pero no fue así. Era ingenioso. Miro a la inteligencia artificial con mis ojos fríos. No pidas perdón, simplemente renunciaste a tu carrera y preparaste un plan para salirte con la tuya solo con tu familia, eres peor que basura. Dije con disgusto. No me entenderías, el día que seas padre, tal vez puedas entenderme. Mal, te entiendo, estabas desesperado, ¿verdad? Querías salvar a tu familia, por eso hiciste ese plan. Horel abre mucho los ojos. Te entiendo, pero al mismo tiempo, desaprobé tus acciones. No hagas el ridículo, no eras solo un kriptoniano normal que solo podía correr y sobrevivir sin poder hacer nada para ayudar. Tenías el poder y la autoridad para comandar a miles de personas, y no usaste ese poder para salvar a la mayor cantidad posible de personas de tu propia raza. Decidiste egoístamente que solo debes salvar a tu familia. Punto punto punto. Con una gran responsabilidad viene un gran poder. Esa fue la frase que siempre me decían no supiste usar ese poder, no supiste usar tu autoridad, por eso ejecutaste la decisión más tonta. Posible, las consecuencias de tu tonta decisión son miles de millones de vidas kriptonianas perdidas. Me dirigí al panel de control. Me decepcionaste, Horel. Te respetaba por ser un hombre inteligente, pero en el momento más crítico de tu carrera, la abandonaste y tomaste una decisión basada en tus sentimientos. Empiezo a escribir a alta velocidad y pronto borro toda la inteligencia artificial de esta nave. Miro la imagen de Horel que se estaba desvaneciendo. Espero no tener el disgusto de volver a verte. Horel da una pequeña sonrisa que me sorprende un poco. Creciste pequeño emperador. Pronto, desaparece. Capítulo 21. Tres meses después. Me pongo a pensar en los cambios que hice en estos tres meses. Primero, reprogramé mi inteligencia artificial y la llamé cero. Quería un nombre simple, ya que esta fue mi primera inteligencia artificial que creé, la llamé cero. Reprogramé el código de cero para que fuera más robusto y flexible, también borré la capacidad de sentir emociones y crecer indefinidamente. Quiero una herramienta que me ayude, no quiero un ser sintiente que pueda tomar decisiones a voluntad. Quiero una máquina útil que sea leal a mí y a mi gente, por seguridad, puse varios códigos de autodestrucción en cero. Hice esto como contramedidas para las razas que pueden controlar la tecnología. Si se cambia el código de un cero sin mi permiso, se autodestruirá e inmediatamente me avisará de lo sucedido, ya que solo tengo acceso a la configuración de cero, esto es 50% seguro. No creo que sea 100% seguro porque no tengo suficiente conocimiento sobre esas razas que pueden manipular la tecnología a voluntad. Y me molesta mucho, ni siquiera sé si las contramedidas que hice se activarán si una raza con esta habilidad para manipular la tecnología decide invadir la tecnología de Kripton. Recuperé la nave espacial kriptoniana que estaba enterrada en el Ártico. Ahora, tengo tres naves espaciales. También comencé a producir niños kriptonianos. Ahora que tengo la cuna de la vida, puedo criar niños de manera más eficiente. Por ejemplo, las incubadoras solo ayudan al bebé a crecer, pero sus genes se seleccionan al azar. En consecuencia, no tengo control sobre si los bebés serán talentosos en ciertas áreas o no. Debido a este pequeño problema, existen programas educativos. La cuna de la vida es capaz de elegir con qué genes debe nacer el niño. Yo puedo elegir si nacerá con talento de ingeniero, artista marcial, político, etc. Si elijo que un niño sea ingeniero, solo tengo que darle el mejor ADN de un ingeniero de Kripton. Después de formar el embrión con estos genes, dejo que el bebé crezca, y cuando el bebé sea lo suficientemente grande, tendré que elegir un programa de educación para ingenieros. Con esto, el bebé aprenderá su función en la vida desde una edad temprana, así fue como Kripton crió a los bebés. Yo también nací de esta máquina, pero a diferencia de estos bebés, tenía los mejores genes de mi pueblo y mi programa de educación era emperador. El proceso de uso de esta máquina es bastante simple. Solo debo poner un poco de mi sangre que contiene el ADN de todos los kriptonianos y elegir qué talentos debo darle al niño. Sí, estoy reemplazando el códex. Originalmente, fue códex quien hizo este trabajo, pero como códex está fusionado con mi ADN, tengo que dar un poco de mi sangre para que la máquina funcione. Por supuesto, esta máquina no es perfecta, si elijo varios genes, puede ocurrir un error y el bebé nacerá sin talentos. Desde el punto de vista de Kripton, sería inútil y pronto sería descartado. Pero no todo son malas noticias, esta máquina tiene una limitación de 4 talentos por individuo. El general Shod es un ejemplo de esto, es un buen guerrero, un buen comandante, un buen diplomático y un buena estratega, se formó con estos 4 talentos. Aunque creo que el talento de estratega de Shod es el menor de los 4 talentos, aunque por sus registros de guerra, nunca perdió una guerra, esto es prueba de que sus estrategias funcionan, incluso dio un golpe de estado. Pero me pregunto por qué se estaba volviendo estúpido cuando entró en este sistema solar. ¿Tiene una enfermedad extraña? ¿Por qué atacar una raza sin tener información al respecto? Es por este límite de talento en la máquina que mi existencia es extraña. En comparación con los otros kriptonianos, tengo varios tipos de ADN en mi cuerpo y tengo acceso a todos los talentos de este ADN. Actualmente, estoy creando 20 bebés kriptonianos con talentos en áreas como ingeniería, ciencias de la vida, biología, conocimientos de tecnología, etc. Les estoy dando a estos bebés una variedad de talentos relacionados con el trabajo que pueden ayudar a que mi reino crezca. Actualmente, necesito eruditos y kriptonianos inteligentes, no necesito guerreros. ¿Podría hacerlo yo mismo? Sí, podría, pero si hago eso, no tengo tiempo para administrar a mi gente. Actualmente, he dividido mi tiempo en dar órdenes, administrar los recursos humanos y materiales kriptonianos, pasar tiempo con Faora, además de pensar en contramedidas para posibles enemigos, también tengo que estudiar la cultura de la Tierra. Pedí a mis subordinados que ocurrieron a la Tierra y robaran sus libros. Su idioma era extraño al principio, pero lo aprendí fácilmente después de descubrir cómo se construía su idioma. Ordené a mis subordinados que tomaran libros de todas las áreas posibles, comencé a estudiar todo lo que mis subordinados trajeron de la Tierra. Aprendí varias cosas sobre la Tierra, con mi supervelocidad, esta fue una tarea fácil. Aprendí que en este planeta, sus ciudadanos son muy religiosos, aprendí que hay varias mitologías en este planeta. A diferencia de Krypton, que solo tenía una mitología que era el raoísmo, en este planeta hay muchas mitologías con varios dioses que los humanos adoran. Su cultura es, interesante. No voy a negar que me gustaron los libros de guerra que robaron de un país llamado China. Principalmente me gustaron los libros de un hombre llamado Shang Tzu, recuerdo una cita que se parece a esto. Trata a tus hombres como a tus hijos, y te seguirán hasta los valles más oscuros. Trátalos como a hijos amados, y te defenderán con sus propios cuerpos hasta la muerte. Estas palabras contienen sabiduría. Capítulo 22 Siento que si no tuviera una energía prácticamente infinita, me habría cansado de este trabajo excesivo. Digo eso, porque descubrí que puedo cansarme. En los últimos tres meses, hice varias pruebas conmigo mismo para probar los límites de mi cuerpo. Básicamente, soy una batería. Mientras esté bajo la radiación del sol amarillo, siempre será fuerte, pero hay una limitación. Use mis poderes oculares a toda potencia en el espacio, pasé un mes entero usando mis poderes oculares. Pronto descubrí que puedo cansarme. Si lo pienso como una máquina, me quedo sin batería, y si descanso unos minutos bajo el sol amarillo, estoy completamente recuperado. Sí, perdí un mes solo para probar mis límites y no me arrepiento. Soy un ser vivo. Claro, tengo que como ser vivo, tengo restricciones impuestas por la creación. Esto es un hecho. Esta es una regla invisible que conocen todas las civilizaciones más avanzadas. Ninguna raza mortal es perfecta, tienen debilidades. No sé sobre razas inmortales como los líderes de las tropas de linterna verde, pero mientras estudiaba toda la base de datos de Krypton, me di cuenta de que todas las razas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Algunas razas tienen menos debilidades que otras, pero por otro lado, su debilidad es mortal. Estoy tratando de averiguar cuál es la debilidad de los kryptonianos. Somos débiles en la telepatía. Descubrí esto y ya preparó contramedidas para resolver este problema. Somos débiles en el sol rojo, planeo eliminar esta debilidad con la nueva armadura que estoy creando. Una cosa interesante que descubrí es que puedo sobrevivir en el vacío del espacio, mientras esté bajo el sol amarillo, nunca moriré por el vacío del espacio. Un ejemplo de debilidad mortal es el marciano que hemos capturado, a pesar de todos sus talentos, es extremadamente débil contra el fuego. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo manipulé para decir eso. Cuando se dio cuenta de que me habló de su debilidad, se inquietó, pero le prometí que no haría nada. Tengo conversaciones con el marciano cada vez que tengo tiempo. No lo trato mal. Solo tomo su sangre para analizar a veces, pero no lo torturé ni hice nada en exceso. Lo hago porque entiendo la situación en la que se encuentra, al fin y al cabo es el último miembro de su raza. Como gesto de agradecimiento, incluso ayudó al kryptoniano que estaba en coma. En el momento en que hizo eso, nuestra relación fue neutral. La hostilidad de la tripulación hacia el marciano también resultó un poco. Por supuesto, eso no es todo. Lo quiero como mi aliado. Me di cuenta de que es muy útil tener un telépata como compañero. Puedes interrogar a los enemigos invadiendo los mentes de los enemigos, y puedes identificar a otros telépatas, etc. Hay varios beneficios, por supuesto, también estoy haciendo aviones en caso de que me engañe, también le di a cada kryptoniano cristales para protegerse de la telepatía. Estoy 100% seguro de que se unirá a mí, después de todo, es el último miembro de su raza y necesita sobrevivir de alguna manera. Por lo que me dijo, no tiene mucho conocimiento sobre el mundo, básicamente es un joven marciano. Solo estoy esperando una oportunidad para conseguirlo para mí. También probé los límites físicos de Faora. Le pedí a Faora que hiciera la misma prueba que yo y descubrí que ella no tiene la misma resistencia que yo. Se cansó en menos de 7 días, también tardó un poco más en recuperarse, tardó alrededor de un día en recuperar sus poderes. Deduje que esta loca resistencia mía es el resultado de ser genéticamente superior. Si hay algo que no ha progresado en estos 3 meses, es mi nueva armadura. Cero, ¿cómo es la progresión del proyecto de armadura solar kryptoniana? Hablo en voz alta mientras uso mi armadura. Un holograma de una cara aparece frente a mí. Mi señor, tenemos un pequeño problema. Hablar. Tenemos problemas para aislar una gran cantidad de energía de la estrella amarilla en la armadura. Cada vez que tratamos de aislar la energía del sol, la armadura no puede soportarlo y explotar. Frunzó el seño cuando escucho eso. Pensé que sería relativamente fácil aislar infinitamente la energía de una estrella amarilla, pero esto se está convirtiendo en una tarea más difícil de lo que esperaba. Como pueden ver pude aislar una pequeña cantidad de energía solar, pero esa energía no es infinita, se acaba en menos de un año. Al ver el informe, asiento para mí mismo. He conseguido aislar una pequeña cantidad de energía solar, pero mi objetivo es energía infinita. Tengo la intención de obtener el máximo beneficio de la biología kriptoniana. Empiezo a pensar en qué hacer. La energía del sol amarillo es muy furiosa, no es muy maleable. Si puedo estabilizar esa energía, podría crear un núcleo, mal, eso no funcionaría, explotaría. Tsk, si tuviera la habilidad de crear un pequeño sol. Abro mucho los ojos. Espero, estoy pensando mal. No necesito recolectar la energía de la estrella actual, solo necesito crear un mini sol yo mismo. Nunca lo consideré porque esto es absurdo, alguien creando una estrella por sí mismo. Nunca he escuchado registros de este logro en la historia de kripton. Conseguimos crear energía infinita, pero no era una energía basada en el sol. Era una energía basada en el núcleo del planeta. Abro los ojos en estado de shock cuando me doy cuenta de algo. Ja 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 ja, me río un poco despectivamente. Rao. Faora me llamó. La miré y sonreí un poco triste. Acabo de darme cuenta de que nuestra propia gente se estaba matando lentamente. ¿Recuerdas cómo obtuvimos energía? Si, fue una energía tomada del núcleo del planeta, Faora abre los ojos como platos en estado de shock. Asiento con la cabeza. Fuimos realmente tontos, estamos explotando el núcleo de nuestro planeta e ignoramos por completo el hecho de que incluso los planetas tienen una vida útil. Podría culpar a varias cosas. Incluso podría culpar a la inteligencia artificial por no dar el informe correcto, pero al final, no cambiará nada. Krypton se estaba matando a sí mismo lentamente. Suspiro. Miro por la ventana y veo el antiguo planeta Marte que se estaba convirtiendo lentamente en Krypton. No tiene sentido pensar en eso ahora, solo tenemos que asegurarnos de no volver a cometer el mismo error. Cero, crea un nuevo programa educativo. Hablo solemnemente mientras miro al nuevo Krypton que se estaba formando en el antiguo hogar de los marcianos. Copie eso, mi señor, ¿cómo quiere llamar el nuevo programa? Los errores del viejo Krypton, la descripción será, un programa de aprendizaje para que los nuevos Kryptonianos no cometan los mismos errores que sus antepasados. Entendido, mi señor. Capítulo 23 Guerra Mundial. De vuelta en mi silla, digo, informe. Mi señor, el proceso de terraformación en Marte está yendo bien. Está bien, di órdenes para que todos estuvieran alerta por posibles elementos hostiles, pero todo va sobre ruedas. Di varias órdenes en esos tres meses, pero las órdenes principales son continuar vigilando este sistema solar en busca de posibles enemigos o de la pequeña nave personal de Cara Sorrel. Acerca de la tierra, les dije a mis subordinados que siempre estaban observando áreas desconocidas que nuestros escáneres no podrían invadir. ¿Alguna noticia sobre Cara Sorrel? Pregunté a mis subordinados. No encontramos nada, mi señor. Suspiro, ¿dónde estás, niño tonto? Kallel llegó a la tierra sano y salvo. Si Cara dejó Krypton al mismo tiempo que Kallel, también debería haber llegado a la tierra al mismo tiempo. ¿Pasó algo cuando Cara dejó Krypton? Mi señor, tenemos grabaciones de una de las áreas inexploradas del planeta Tierra. Oh. Ponlo en la pantalla principal. Les ordené. Sí, mi señor. Entonces veo un avión de la tierra humana cruzando el cielo. Unos segundos después, el cielo se abre y podemos ver una isla escondida, pero pronto la imagen se corta. Arrugo la frente. ¿Conseguimos algo más? Acabamos de obtener este disco, mi señor. Pienso por un momento y digo. Envíame esta grabación. Sí, mi señor. Abro un holograma de la grabación y empiezo a editar las imágenes a alta velocidad. Estoy tratando de ampliar la imagen tanto como sea posible. Con la tecnología Krypton, puedo dejar cualquier imagen en la mejor calidad posible. Terminando mi trabajo, puse el resultado en la pantalla principal. ¿Una mujer? Dijo Shod. Estábamos mirando a una mujer alta en lo alto de un acantilado. Parecía una guerrera, tiene cabello largo y negro y ojos azules, esa isla tiene una civilización o raza oculta. Faora dedujo. Parece ser humana, pero no podemos juzgar a esta mujer por su apariencia, después de todo, también nos parecemos a los humanos. Yo digo. Una civilización escondida, en una isla paradisíaca, esa mujer tiene la apariencia de una guerrera. Mirando la ropa que lleva puesta, me doy cuenta de algo. ¿Se parece a una amazona? Lea un libro sobre eso. Se transitó de una isla llamada Temisida, que era donde vivían las amazonas. Espera, esto era de un libro de mitología. Esta es básicamente una historia de religión griega, si esta isla es Temisida, entonces los dioses son reales? Sacudo la cabeza negando mis pensamientos. Quizás estos dioses son solo seres con grandes poderes que los humanos no entendieron, después de todo, puedo sobrevivir en el vacío del espacio. Mirando la perspectiva de estos seres que no tienen mucho poder, yo también soy un dios. Isla paraíso, una mujer que parece una amazona, y una posible existencia de dioses. Pero tal vez, si los dioses son reales en este planeta, ¿podría ser Krypton lo mismo? ¿Es Rao realmente el dios rey de Krypton? ¿Honestamente, qué es un dios? ¿Es un ser con grandes poderes? Porque si eso es todo, todos los kriptonianos son dioses. ¿Cuál es la definición de un dios? Todos los libros que leí al respecto solo dicen que un ser con grandes poderes, lo mismo se aplica a Krypton. Entiendo que el raoísmo era una religión que adoraba al dios rey Rao, pero no era él solo un ser vivo con grandes poderes, como yo. No tiene sentido pensar en ello, no tengo suficiente información. Espera, ¿por qué ese avión volaba en esta área que es prácticamente una zona muerta? Vuelvo a mirar la imagen del avión y me doy cuenta de que parece muy dañado. ¿Qué está pasando en la Tierra en este momento? Pregunto con calma. Mi señor, actualmente, la Tierra está pasando por una guerra mundial. Levanto la ceja. Quiero imágenes de todas las ciudades del planeta Tierra. Sí mi señor. Varias imágenes aparecen frente a mí. Pronto veo varias máquinas de guerra matando seres humanos. Veo cuerpos esparcidos por el campo de guerra, veo humanos llorando. Veo campos de concentración donde los humanos fueron explotados, y los hombres sufrieron trabajos forzados hasta que murieron. Hombres, niños, mujeres fueron utilizados para experimentos de guerra. Estas imágenes son las mismas que aprendí sobre Krypton, la única diferencia es que esta guerra es más bárbara. Esta guerra no tiene honor ni propósito, esto es solo un enorme matadero. Recuerdo varias historias similares sobre Krypton, esta fue la guerra de Daximite. Los kryptonianos en ese momento solo eliminaron a toda una raza, debido a algo inútil como la pureza de la sangre. Como los kryptonianos ya eran una raza sin emociones en ese momento, no cedieron a sus deseos como lo están haciendo los humanos ahora. Simplemente exterminaron fríamente a las Daximitas. Esto es, todo esto es simplemente inútil. Digo con disgusto. Simplemente se están matando y cediendo a sus deseos primitivos el orgullo, la desesperación, estas imágenes transmiten todo eso. ¿Es esto lo que sucede cuando alguien se pierde en sus deseos y sentimientos? ¿Cuál es la razón de esta guerra? Mi señor, no hay una razón concreta. Entiendo lo que dijo mi subordinado. Por lo general, varios problemas pequeños se acumularon hasta que se extendieron a todo el mundo, esta es una guerra irrazonable que fue iniciada por todos. Puedo decir que hubo varios pequeños conflictos que fueron creciendo hasta arrastrarse en el mundo. El racismo, los prejuicios religiosos, las diferencias culturales, el hambre de poder, el deseo de ser reconocido, el orgullo, etc. Puedo enumerar varias razones posibles que desencadenaron esta guerra mundial, pero al final todo eso es inútil. Al final, millones de seres morirán. Irónicamente, esta misma guerra ayudará a los humanos a evolucionar tecnológicamente. Mi señor, ¿qué hacemos? El subordinado preguntó con indiferencia. Miro a todos los kriptonianos que miraban estas imágenes con indiferencia y digo. Ignora todo. Esta guerra no es nuestra, no tenemos el deber de ayudar a estos seres. Esta es una guerra inútil, esta guerra es solo un matadero y un desperdicio de recursos. Esta es una guerra humana, no intervendré en esa guerra. HMM, ¿puedo usar esto para robar más libros y conocimiento de los humanos? Puedo ver claramente que no les importa quemar su propia cultura y conocimiento para esta guerra. Quiero que varios equipos vayan a la tierra con regularidad y roben libros, documentos, etc. Quiero que consigas algo útil. Asegúrate de que los humanos no los vean. Sí mi señor. Mi señor, ¿por qué estás robando conocimiento de esa raza? Preguntó Sod, confundido. Sod, deberías leer los libros de guerra. Los pensamientos de los ancestros de los humanos son bastante interesantes, desafortunadamente, los humanos están cometiendo el mismo error que kripton. No aprenderán del pasado, por eso, siempre están repitiendo los mismos errores. Haga clic en algunos botones de la armadura y le envío a Sod un archivo que contiene varios libros de guerra. Míralos en tu tiempo libre. Sí mi señor. Los humanos tienen el potencial de crecer, pero solo evolucionarán adecuadamente si alguien los guía. Desafortunadamente, esa persona no soy yo. No tengo ningún plan para gobernar una raza complicada como los humanos, son seres que se dejan llevar por las emociones. Traicionan con facilidad y se apresuran a tomar decisiones que los perjudican a ellos mismos ya toda su raza. Estoy de acuerdo en que hay individuos increíbles entre los humanos, pero la gran mayoría de ellos son tontos. Kripton era algo así como los humanos. Nos gobernamos por nuestras emociones y cometimos varias atrocidades. Solo comenzamos a crecer cuando dejamos de lado nuestros sentimientos, pero eso también condujo a otros problemas. Hasta ahora, no veo la ventaja de tener una raza como los humanos sobre mi gobierno. Son débiles, no sirven ni para ser guerreros. Tienen algunos individuos interesantes con gran inteligencia, pero eso no es motivo para gobernar toda la raza. Es más mejorar para mí reclutar humanos talentosos. Dejo de pensar en este tema. Tengo pocas interacciones con humanos para tomar una decisión tan precipitada, no debería juzgarlos solo por esta guerra, después de todo, comparado con Kripton que eliminó varias civilizaciones, esto es algo pequeño. No debo juzgarlos con la pequeña cantidad de interacciones e información que tengo de ellos, los estaré observando por algunos años más. Miro a la mujer amazona en la pantalla. Sigue buscando lugares en los que nuestros escáneres no pueden entrar. Quiero saber de inmediato si algún humanoide abandona estos lugares. Sí mi señor. Capítulo 24 Lo que se necesita para ser una buena emperatriz tres días después. Rao, ¿es realmente necesario que lea sobre la cultura de los humanos? Faora me preguntó, confundida. Sí, quiero que aprendas sobre política, filosofías, historia, etcétera de Kripton. También quiero que estudies sobre humanos. MMM. Me doy cuenta de que todavía no está convencida. Solo graba toda la información en tu cerebro. Puedes hacerlo fácilmente, ¿verdad? Sí. Ella dijo. Sonrió un poco. La estoy entrenando lentamente, planeo que sea una emperatriz en el futuro. Como futura emperatriz, debe saber cómo mirar el panorama general de una situación, debe tener conocimiento político y una actitud elegante, debe saber cómo planificar cien pasos en el futuro si es necesario. Planeo convertirla en mi emperatriz, pero por supuesto ella aún no lo sabe. Todavía no está preparada para asumir este papel, tiene una actitud muy guerrera. No me desagrada esta Faora, pero como emperatriz, debe ser una excelente guerrera y una excelente institutriz. Tengo que cambiar su mentalidad estrecha. Mientras observaba a Faora leer los archivos, que enviaba a una velocidad sobrehumana, disfrutaba de la sensación del sol golpeando mi piel, era una sensación muy cómoda. Faora, ¿cómo va el progreso en el entrenamiento de Lita Toblan? Pregunto curiosa. Ella lo está haciendo muy bien. Ha soportado mis sesiones de tortura, también puede seguir todos los entrenamientos que planeo para ella. Faora me respondió sin mirarme. Estaba totalmente concentrada en lo que estaba aprendiendo. Levanto la ceja. ¿Entró en contacto con el sol amarillo? Por el momento, ella aún no ha entrado en contacto con el sol amarillo. Esto es un poco sorprendente. ¿Podrá manejar la tortura y el entrenamiento de Faora? Parece que necesito reevaluar el valor de Lita. ¿Qué piensas de Lita? Le pregunto a Faora. Se parece a mí cuando era más joven, tiene talento. Puede volverse como yo en el futuro. Si continúa creciendo a este ritmo, sería una buena general. Estoy sorprendida por los pensamientos de Faora sobre Lita, es esa chica tan talentosa. ¿Qué pasaría si adquiriera sus poderes kriptonianos? Esto es interesante. Sonrío un poco cuando noto algo en las palabras de Faora. ¿Ella sería una buena general, eh? Lentamente, está adquiriendo la mentalidad de una emperatriz, eso es algo bueno. Mi señor, sucedió algo que requiere su atención. Cero me detecto. Levanto la ceja. Hazle saber a mis subordinados que me voy. Sí mi señor. De vuelta en la silla de mando, digo, informe. Mi señor, pudimos recolectar una gran cantidad de libros, información confidencial y reliquias humanas. Estos elementos se están digitalizando actualmente en un cristal cuyo nombre en código es Tierra. Bien, sigan recolectando, predigo que esta guerra durará varios años. Nos daremos tiempo suficiente para recolectar artículos de todo el mundo. Yo digo, mi señor, varios humanos han entrado en uno de los lugares donde nuestros escáneres no pueden invadir. Dijo uno de mis subordinados. Pon la grabación en la pantalla principal. Pronto veo varios cruceros alemanes cruzando la protección de Temisida. Esta grabación tuvo lugar hace dos días. HMM, estos humanos probablemente estén muertos. No creo que Temisida sea un reino débil, después de todo tienen la protección de una diosa. ¿Ha pasado algo desde ese evento? Sí, dos seres humanoides abandonan este lugar. Ellos responden. Veo a una mujer y un hombre saliendo de Temisida en un bote. Oh. Me di cuenta de que la mujer que salió con el hombre era la misma mujer de la que nuestros escáneres lograron capturar una imagen. Miro al humano al lado de la mujer, y no noto mucho en él. Parece un humano normal, HMM, espera, salió con vida de una isla que es gobernada solo por mujeres, ¿tiene algo especial? ¿O no murió por culpa de esa mujer que lo acompaña? ¿Dónde están ahora? Están en una nación llamada Inglaterra. Esto es interesante, necesito tener esto en cuenta. No creo que esa guerra dejaría su reino si no tuviera una buena razón. Quiero un escáner para ver cada acción que hace esta mujer. Sí mi señor. So, quiero que comiences los preparativos para construir nuestra ciudad en Marte. Quiero varios cristales que contengan el diseño de nuestros edificios kriptonianos. Quiero que la estructura de nuestra ciudad esté lista en tres meses. Sí mi señor. La tecnología kriptoniana se basa en cristales que pueden hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, si tomo un cristal vacío y agrega información de estructuras como edificios, casas, etc. Cuando el cristal cae al suelo de un planeta, este cristal se transformará inmediatamente en estas estructuras. Esta era una forma más rápida de establecer campamentos temporales en las guerras que kripton estaba peleando. Los kriptonianos preferían usar robots para crear sus casas y edificios, pero creo que el método que usa cristales es más eficiente. A barra N. Hay poca información sobre la tecnología kriptoniana, por eso la estoy creando desde mi imaginación, espero que tenga sentido. Sí, mi señor, ¿qué debo hacer con su casa? Pregunto. HMM, ¿no había estado pensando en eso, mi casa, eh? Prefiero vivir en un lugar que esté más cerca del sol. Quiero vivir en un lugar que esté más cerca del sol, puedes pensar en una estructura basada en estas condiciones. Sot piensa por un momento y me responde. Sí, mi señor. Me levanto de la silla de mando. Continúen con sus deberes, quiero saber de inmediato si algo le sucede a esa mujer. Salgo de la cabina del comandante acompañado solo por Non, veo que mi subordinado mira a su alrededor como si estuviera buscando algo. ¿Qué pasa, Non? ¿Por qué miras a tu alrededor como si estuvieras perdido? Mi señor, ¿dónde está el teniente Faora? Ella está haciendo una tarea que le di. Veo. Non suspiró como si estuviera aliviado. Levanto una ceja ante la extraña actitud de Non, ¿realmente le tiene miedo a Faora, eh? No te preocupes, Non. Faora nunca olvidará la humillación, es muy vengativa. Digo con una pequeña sonrisa. Sin temblar visiblemente, me miró y dijo. Mi señor, ten piedad de mí. Acabo de hacer una broma, estaba cansado. Ten la actitud de un hombre, Non. Lita, una mujer más joven que tú puedes soportar la tortura de Faora, tú como hombre también deberías soportarla. La cara de Non se oscurece. Mi señor, Lita no es kriptoniana, es un monstruo. ¿Cómo puede resistir la tortura de Faora? No sé, ella tiene talento, creo. ¿O tal vez es su determinación lo que es diferente? Digo mis pensamientos en voz alta, miro a Non. Eres el escudo del emperador, debes ser resistente a todo tipo de ataques y torturas, esta será una buena lección para ti. Sí mi señor. Capítulo 25. Conversación con un marciano. Caminando hacia la prisión de marcianos, hablo con el guardia responsable de vigilar al marciano. ¿Ha cambiado algo en él? Mi señor, permanece tranquilo, no ha habido cambios. Respondió con respeto. Bien, sigue con el buen trabajo. Entré a la prisión y lo primero que veo es a un hombre como yo mirándome. Non, déjanos en paz. Sí mi señor. Cuando Non se va, digo, eres muy malo imitando mi apariencia. Yo hablo. ¿Qué pasa? Te ves exactamente como yo. Habló en el idioma kriptoniano. El día que invadió la mente de mi subordinado, aprendió el idioma kriptoniano. Caminó hasta el frente de la celda de la prisión. Sí, pero no puedes imitar mi actitud, no puedes imitar mi aura, no puedes imitar mi carisma, simplemente hiciste una mala copia de mí. No podrías engañar a ningún kriptoniano con esa copia. Tsk. Lentamente, comenzó a volver a su apariencia monstruosa. Eres muy arrogante. Grunó. Ja ja ja, soy arrogante porque tengo el poder de ejercer mi arrogancia, pero no confundas mi arrogancia con falta de inteligencia. Digo con una pequeña sonrisa. Observe la celda con mi visión de rayos X, busco irregularidades. Al no encontrar nada malo, dirijo mi atención al monstruo que está parado frente a mí. ¿Pensaste en mi propuesta? Me doy cuenta de que todavía está indeciso. Por ahora, solo esperaré a que el marciano responda. Hace unos meses, le hice una propuesta al marciano. Le pregunté si quería ser mi subordinado, no pidió de inmediato, solo escuchó mi explicación. Para que se convierta en mi subordinado, debe seguir solo dos reglas. La primera regla, obedecerá solo mis órdenes, y la segunda orden nunca me traicionará. No me preocupan los poderes de los marcianos, en los últimos tres meses he tenido tiempo suficiente para estudiar todos los genes de esta raza. También creo varios planes de contingencia en caso de que intente traicionarme. También equité a toda mi tripulación con pequeños cristales azules que evitan que un telepata ataque. Cuando entiendo acerca de una raza, gano varias posibilidades para neutralizar o matar esa raza si es necesario sin mover un dedo. Esta es la forma más eficiente cuando se trata de una raza problemática que puede cambiar tus pensamientos en cualquier momento. Las habilidades del marciano son muy valiosas, puedo usar su telepatía. Para obtener información de los enemigos. También puedo usar al marciano como asesino, después de todo, con su metamorfosis, puede ser cualquiera. Acepto, no quiero morir. Levanto la ceja. No planeé matarte. Hablo honestamente. Si no aceptaba convertirse en mi subordinado, lo dejaría encerrado toda su vida. No puedo dejar suelta una raza problemática como la marciana. No lo mataré, es demasiado valioso para que lo maten, pero tampoco planeo dejarlo ir. En resumen, su única opción era servirme desde el principio. No tenía otra opción, pero hice que pareciera que tiene una opción para que piense que servirme no es tan malo. Si quisiera matarte, lo habría hecho el primer día que te conocí. Eres muy valioso, como yo. Eres el último de tu especie, ¿verdad? Aunque hay 2001 kriptonianos, todavía somos pocos en comparación con los viejos tiempos. Soy valioso. Sí. Al ver que estaba perdido en sus pensamientos, le pregunto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Megan Morts. Megan Morts, repito su nombre. ¿Por qué ese nombre tiene un sonido femenino? Pregunto en voz alta. Soy una mujer, habló con tristeza. ¿Eh? Vuelvo a mirar los registros que recibí del marciano y veo que el género del marciano se identifica como... ¿Cómo podría mi tecnología fallar en identificar su género? Mirando más profundo, descubrí algo. Se desactivó la función de búsqueda de género. Hablé en voz alta en un tono ridículo. Bueno, honestamente no me importaba el género de este marciano. Busco más información sobre este marciano. Edad biológica del cuerpo. 48N barra A. 16 años si fuera humana. Linaje. Híbrido. Miro al monstruo blanco frente a mí. ¿Puedes lucir menos? ¿HMM, intimidante? Sí. Observe con interés la metamorfosis de Mgan Moritz. Entonces, toma la apariencia de Faora solo que parece más joven. ¿Por qué asumiste la apariencia de Faora? Esta es la única mujer que conozco, ¿es esto malo? HMM, no me importa particularmente, pero no creo que a mi esposa le guste esto. ¿G? ¿Ella es tu esposa? Todavía no, pero lo estará en el futuro. Veo. La veo usando sus poderes de nuevo. Pronto su apariencia cambia, su piel se ha vuelto verde y su cabello ha crecido y adquirido un color rojo. Estoy usando la piel verde de los marcianos y su cabello rojo. Ella dijo. Miro su apariencia de nuevo. Parece una mujer más joven, la única diferencia es que tiene la piel verde y el pelo rojo. HMM, creo que eso será suficiente por ahora. Camino así a la celda de la prisión y la desactivó. ¿Cómo te debería llamar? Ella pregunta. Cuando otras personas están cerca de mí, debes llamarme en un lenguaje formal. Cuando estamos solos, puedes llamarme Rao. ¿Entendido, Rao? Dijo en un tono confundido, obviamente encontré esta situación extraña. Sonrío un poco. Tómate tu tiempo, acostúmbrate a nuestra cultura, dejo de hablar y pienso. ¿Cultura, eh? Cero, quiero que creas un cristal con toda la información de los marcianos. Quiero que hagas una copia de ese cristal y se la envía a Mganmorts. Sí, mi señor. Miro a Mganmorts que estaba confundida por toda la situación. Entiendo lo que es ser el último de tu raza, por eso tengo la intención de salvar lo que sea posible de la cultura y la historia marcianas. Como el último sobreviviente de tu raza, tienes derecho a tener las historias y culturas de los marcianos en tus manos. Mganmorts abre mucho los ojos y sonríe un poco. Muchas gracias, Rao. Capítulo 26 Poderes de Mganmorts Tres días después. En una sala de entrenamiento, se puede ver a un marciano tirado en el suelo mientras respira con dificultad alrededor de ese marciano que tenía varios robots destruidos. ¿Eres un asco? No puedo soportarlo más. Mganmorts gimió mientras caía al suelo, estaba murmurando. No creo que debería haberme unido a él. Estoy probando tus límites. Esto es necesario, necesito saber qué tan fuerte eres. Hablé en un tono neutral mientras organizaba los hologramas de varias armaduras que planeo hacer. En estos tres días que han pasado, he usado todo mi tiempo disponible para conocer los límites de Mganmorts. También aprovecha este tiempo para adelantar varios planos que pretenden utilizar en el futuro. Por supuesto, tampoco me olvido de los estudios de Faora y mis teberes como líder de mi raza. Básicamente, llevo tres días sin dormir. Cero, ¿está completo el proyecto del pequeño sol? En esos tres días, también estuve investigando una forma de crear un pequeño sol para ponerme la armadura. Sí, pero recomiendo comenzar los experimentos en un lugar controlado. Según mis cálculos, si el experimento falla, interrumpo un cero. Si el experimento falla, crearé un mini agujero negro, ¿verdad? No tienes que decirme lo que ya sé. Digo en un tono neutro, mientras creo varias simulaciones. Lo que tengo la intención de hacer es algo peligroso, pero no es imposible de hacer. Este experimento no fallará, si tengo una ubicación adecuada, estoy 99% seguro de que el experimento será un éxito. Digo esto porque nada en este universo es 100% correcto, algo puede pasar y el experimento puede salir mal. Mganmorts, no detengas tu entrenamiento. Le ordeno, miro a mi alrededor y veo los robots rotos. Llevo dos días enviando robots para probar el límite de Mganmorts. Al principio, pudo derrotar a los robots fácilmente, pero solo sucedió al principio. Decidí dar un poco de ayuda a los robots que estaban siendo destruidos. Cuando Zero iba a enviar nuevos robots, siempre cambiaba los nuevos robots para que desaparecieran más fuertes y le diera un poco más de trabajo a Mganmorts. Este ciclo se repitió durante varias horas, ella destruyó los robots, reconstruyó los robots, destruyó con mi super velocidad y fortaleció a los robots. Tengo una idea aproximada de su fuerza, pero eso todavía no es suficiente, subamos un poco el nivel. Pienso para mí. Le ordeno a Non que estaba sentado en el suelo tratando de no quedarse dormida. Non, quiero que pelees con ella ahora. Eh. Quiero decir. Sí, mi señor. Non se levanta rápidamente del suelo y se prepara. Cuay. Mganmorts gimió molesto. Sin ninguna señal de espera, Non ataca a Mganmorts. La marciana se sorprende por un momento, pero pronto deja su cuerpo intangible. Podrías haberme anunciado, murmura. En una guerra, el enemigo no anunciará su ataque como un tonto, se arriesgará a que sea vulnerable y te matará. Digo en un tono neutral mientras hago clic en algunos botones de mi armadura. Pronto varias armas de fuego aparecen desde el suelo y apuntan al marciano. Mganmorts tuvo miedo y se congeló, sin que ella se diera cuenta, volvió a ser tangible. Non aprovecha esta oportunidad y ataca al marciano en la cara. Miro neutralmente a la chica que se fue volando con el ataque de Non. Boom. Fue enterrada en la pared del barco. Al ver que Non atacaría de nuevo, digo. Espera, Non. Sí, mi señor. Miro a Mganmorts. Ella siempre se paraliza de miedo cuando es atacada por su debilidad, y cuando está paralizada por el miedo, se olvida de usar sus poderes para escapar. De hecho, ni siquiera la ataqué. Solo la amenacé, creo que estaba traumatizada cuando la ataqué hace dos días. Según lo que observó en esos tres días, ella tiene varias habilidades como superfuerza, supervelocidad, increíble durabilidad, un alto factor de curación y una visión muy especial. Ella también tiene telepatía y metamorfosis. Ella también puede decirme cómo me siento a pesar de no mostrar ninguna expresión en mi rostro, creo que esta habilidad es una aplicación de la telepatía. ¿O es algo diferente? Creo que tiene el potencial de combate de una kriptoniana que usa sus poderes bajo el sol amarillo. Tiene mucha fuerza y mucho talento, pero no sabe cómo usar esos talentos. Parece una niña que simplemente mueve su cuerpo torpemente. En cierto modo, ella es más fuerte que los kriptonianos. Después de todo, con los poderes de la telepatía, puede invadir la mente de un kriptoniano y matarlo. Ella también tiene una visión especial. Me di cuenta de que durante el entrenamiento, a menudo dejaba de moverse y miraba fijamente la ubicación de un robot. Creo que es en estos momentos cuando debe usar los poderes de su visión. No me dijo cuáles eran los poderes de su visión, pero deduzco que es algo así como los poderes de los kriptonianos. Me atrevo a decir que aunque le pregunte sobre este poder, no sabrá responder correctamente a mi pregunta. Ha demostrado cero conocimiento sobre cualquier campo académico. ¿Qué extraño? ¿Atacó la mente de uno de mis soldados? ¿No debería haber conocido a ese soldado? ¿O simplemente no pensó en ello? No importa, tengo suficientes datos. Haz una pequeña sonrisa. La fuerza de un kriptoniano, la capacidad de transformarse en cualquier ser con su metamorfosis, una visión que puede ver a través de los seres y la capacidad de invadir mentes y adquirir información o incluso matar víctimas, ¿no es un asesino perfecto? Parece que está inconsciente, murmuro. Non, quiero que la lleves a su habitación personal. Sí, mi señor. Non caminó hacia el cuerpo inconsciente de Megan Morts y lo recogió como si fuera un animal que acaba de matar. Pronto Non sale de la sala de entrenamiento. Miro el holograma frente a mí, en ese holograma está el diseño de dos armaduras. La primera armadura está hecha con el núcleo de un pequeño sol. Esta será la armadura que usaremos mis generales y yo. El proceso de hacer un sol es algo complejo y que tiene varios riesgos involucrados, por eso, solo planeo dar esta armadura a personas en las que tengo extrema confianza. El kriptoniano que lleve esta armadura podrá disfrutar al 100% de sus poderes. Incluso podrá usar sus poderes en sistemas solares que tienen un sol rojo, tampoco se podrá usar nunca, Después de todo, el pequeño sol que es el núcleo de la armadura lo repone constantemente. La segunda armadura está hecha para absorber constantemente la radiación del sol, esta es la armadura que planeo originalmente. Me di cuenta de que puede ser útil para mis soldados, mientras luchen un sistema solar con una estrella amarilla, mis soldados nunca se cansarán. Por supuesto, esto solo se aplica a los sistemas solares con una estrella amarilla, y esa es una gran debilidad. Bueno, ya tengo un plan para eliminar esta debilidad, pero con los recursos actuales, ese plan es probablemente imposible de completar con éxito. Mi señor, hay algo que requiere su atención en la sala de control. Con un gesto de la mano apago el holograma. Cero, quiero que guardes este proyecto con el más alto nivel de seguridad. Pronto camino así a la sala de control. Sí mi señor. A barra N. Gunmors en los cómics pudo hacer sangrar a Superboy, siendo un híbrido de marcianos blancos, tiene mucha más fuerza que los marcianos ordinarios. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.